Cristian Vargas es uno de los candidatos al Consejo de Tuluá, apoyado por el candidato a la Alcaldía Luis Fernando Ocampo. Apoyado por el Partido Cambio Radical y del candidato a la Alcaldía de Tuluá Luis Fernando Ocampo, llegó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a inscribir su nombre, Cristian Vargas, como candidato al Consejo. Hoy por fin oficializamos nuestra candidatura al Consejo, vamos a liderar la lista con Cambio Radical, muy contentos, obviamente estamos satisfechos de la responsabilidad que nos entrega hoy nuestro equipo de trabajo. Luis Fernando hoy nos apoya fuertemente a lo que tiene que ver esta trayectoria hacia el Consejo y apoyar obviamente lo que es la cultura, el deporte, la educación. Vamos a ser una fuerza poderosa a favor del emprendimiento y a favor de las familias. Luis Fernando Ocampo expresó que a partir de esta firma existe un compromiso para trabajar en pro de la ciudadanía del municipio. Si hay un compromiso porque la organización a la cual pertenezco le ha entregado toda la confianza para ser el candidato de la organización, para ser el candidato del Consejo en este proceso que iniciamos. La verdad hay confianza plena en el trabajo que puede hacer Cristian, llevando el legado de lo que hemos construido nosotros durante todos estos años y siempre trabajando con fe en Dios, con respeto, con humildad, con sacrificio, con disciplina, pero siempre pensando en la comunidad tuloña y de esa manera seguiremos trabajando de la mano de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!